alzando los ojos hacia sus discípulos jesús decía dichosos los pobres porque vuestro es el reino de dios dichosos los pobres porque vuestro es el reino de dios dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos seréis cuando os odien os injurien a causa del hijo del hombre alegraos ese día que vuestra recompensa será grande en el cielo ay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo ay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo ay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto ay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto amad a vuestros enemigos hace del bien a los que os odian amad a nuestros enemigos hace del bien a los que os odian al que te hiera en una mejilla ponle también la otra al que te hiera en una mejilla presentale también la otra al que te quite el manto no le niegues la túnica al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames amad a vuestros enemigos hace del bien a los que os odian amad a vuestros enemigos hace del bien a los que os odian amad a vuestros enemigos en la Bulgaria no juzguéis no juzguéis no juzguéis no juzguéis no condenéis No condenéis, perdonad, y seréis perdonados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Habéis oído que se dijo a los antepasados, No matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida buenas con tu adversario, mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no os saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? ¿Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del Cielo? Palabra del Señor. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Bien, hermanos, continuamos con estas catequesis. Llegamos ya al quinto de los mandamientos. Este mandamiento que, digamos, el libro del Éxodo, describe con solo dos palabras. A diferencia de los otros mandamientos que hemos visto hasta ahora, los cuales de alguna manera desarrolla un poco más. Ahora vienen unos mandamientos en los cuales son muy sintéticos. No matarás, ¿no? No matarás. De alguna manera es después de este mandamiento, este cuarto mandamiento, ahorrar padre y madre, no matarás, abre como este camino a estos otros mandamientos referidos al prójimo. Y es muy particular que el Señor ponga, digamos, ahí como inmediatamente después de ahorrar padre y madre, como cabeza a los demás preceptos sobre el prójimo, sobre nuestra relación con todos los demás, ponga precisamente este no matar. Ponga delante de nosotros la vida. Porque es muy importante que podamos entender que estos mandamientos no son simplemente prohibiciones, no son simplemente negaciones, son preceptos, son palabras de vida, son palabras que vienen a darnos a ti y a mí la vida, que vienen a arrancarnos a nosotros de esos pecados, de esas situaciones, de esos momentos en los cuales tú y yo nos encontramos en la muerte. Y por eso, por eso Dios ha querido darle a su pueblo, dejarle a su pueblo esta herencia, esta herencia que son estas palabras de vida. Y estas palabras de vida, digamos, referidas al prójimo, tienen, digamos, como esta cabeza, en este no matarás, donde nos pone delante sobre todo la vida. ¿Y por qué es tan importante la vida? El Antiguo Testamento hablará constantemente, en tantas partes del Antiguo Testamento, el Señor hará precisamente manifiesto esta importancia de preservar la vida del hombre, este don que Dios le ha dado, y de cual el hombre no es dueño y Señor, sino que el cual es administrador de este bien que Dios le ha dado. Y por eso irá al Antiguo Testamento que el Señor pedirá cuentas de toda sangre que sea derramada. ¿No? Ya desde el primer, digamos, desde los primeros capítulos del libro de Génesis, aparece precisamente Caín y Abel con este pecado horrible del homicidio, y aparece precisamente esta imagen de esta sangre que ni siquiera la tierra se ha tragado, sino esta sangre que grita al cielo, esta sangre que clama justicia al cielo, para expresar precisamente esta certeza que dirá el libro de sabiduría, dice, Dios, eres un Dios que amas la vida. Porque sin la vida, hermanos, no se puede amar. Porque sin la vida no puedes entrar en relación con el otro. Sin la vida es imposible la conversión. Sin la vida es imposible entrar en contacto con el otro. Digamos, la vida es este bien fundamental, esencial, primordial, sin el cual todos los demás no tienen dónde caer. Pero, ¿por qué es tan importante la vida del hombre? Y para eso teníamos que mirar un segundito el libro del Génesis. Porque es impresionante que el Señor cuando el Señor hace toda la creación, una creación maravillosa, esplendorosa, ¿no? Pero cuando llega al hombre dice una frase que es impresionante. Dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es decir, que en el hombre hay una dignidad que no tiene el resto de la creación. Que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. En él está este sello, esta impronta divina. Una impronta que es tan grande que el mismo Dios ha querido encarnarse, hacerse hombre, hacerse uno de nosotros, tomar nuestra naturaleza para hacerse el encontradizo con nosotros en el hermano, en el otro. Porque es impresionante que la vida es esta imagen, la vida humana es esta imagen y semejanza de Dios. De alguna manera es este sacramento de Dios, donde Dios se manifiesta en el hombre, en todo hombre. Y no solamente eso, sino que Cristo encarnándose ha muerto por nosotros y nos ha rescatado con su sangre. De manera que la vida del hombre, tu vida y la mía, valen la sangre de Cristo. La vida de todo hombre. Es decir, que la vida tiene un valor eterno. Es un valor inviolable la vida de todo hombre, de todo ser humano. Que vale la sangre de Cristo. Porque por cada hombre Él ha dado su vida. Y no por la humanidad en general, sino por cada uno en particular. Porque Dios ama a cada hombre por su nombre. Te conoce a ti por nombre. A ti con tu nombre, con tu historia, con tus situaciones. A ti. Te conoce y te ama. Y por ti ha dado hasta su última gota de sangre. Lo que hace tu vida valiosísima. Es una cosa impresionante. Esta palabra de alguna manera nos remite a nosotros a esto que tantas veces olvidamos. Que la vida humana es única y repetible. Tu vida es única y repetible en todos los siglos de la historia de la humanidad. Dios te ha hecho y no te ha hecho en cadena. No te ha hecho como una producción de fábrica, sino que te ha pensado a ti y existes porque Dios te ama. De forma que tu vida tiene un valor eterno. y no solo tu vida, sino la vida de todo hombre. De todo hombre. Tanto el más justo como el hombre más vil. Tanto el hombre más fuerte como el hombre más débil cuya vida aparentemente se está pagando. Todo hombre tiene esta dignidad, tiene este valor eterno. Y es lo que este mandamiento nos invita a hacer como por primero. Mirar ese don grandísimo que es la vida. Que es la vida que Dios te ha dado y que te ha dado porque te ama. Entonces este mandamiento pone delante de nosotros de nuevo esa lección. La lección que está detrás de todo el Antiguo Testamento y que recordará también el Nuevo Testamento. Pongo delante de ti dos caminos. Pongo delante de ti fuego y agua. Pongo delante de ti vida y muerte. Escoge. ¿Qué quieres? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia dirá el Antiguo Testamento. Y eso es lo que es esta palabra. Poner ante nosotros ¿qué deseas? ¿Quieres esta vida? ¿O queremos la muerte? Porque uno se preguntaría ¿y será necesario después de tantos siglos viviendo nosotros en medio de la civilización como llamamos? ¿No? ¿Hablar de un mandamiento como no matar? Pero paradójicamente mientras que el hombre aparentemente es más civilizado donde aparentemente tiene más desarrollo nos hemos encontrado en la era moderna precisamente con una cultura que Juan Pablo II llamaba una cultura de la muerte. y por eso es necesario gritar de nuevo esta palabra de vida no matarás porque hemos sido testigos en estos últimos siglos el siglo pasado y lo que vamos de este de cómo el hombre precisamente se ha abocado a esta cultura de la muerte donde ha despreciado totalmente la vida en función del dinero en función del poder en función de las ideologías y si hacemos un poco de memoria y de historia vemos cuánta muerte ha habido estos últimos siglos este último siglo el siglo pasado solamente hacer memoria de las dos guerras mundiales cuántos muertos no solamente combatientes cuántas ciudades arrasadas totalmente por bombardeos cuántos genocidios en este mundo supuestamente civilizado y siguiendo un poco más adelante este mundo esta cultura nuestra supuestamente civilizada que empieza a llamar bien a lo que es mal y lo que antes era concebido como una atrocidad que es el aborto es visto hoy como un derecho se legaliza y se acepta como un derecho darle darle muerte a aquel que es más inocente aquel que es incapaz de defenderse aquel que su único pecado ha sido empezar a existir es una cosa muy fuerte que se va metiendo en el mundo y uno pensaría no sería ni siquiera necesario decirlo pero si es necesario porque este mundo ha ido poco a poco apagando adormeciendo nuestra conciencia de forma que ya no sabemos que es el bien y que es el mal de forma que una criatura que apenas empieza a existir se convierte en un enemigo que hay que acabar que hay que acabar porque acaba con tu vida porque te estorba porque te incomoda porque es un sufrimiento para ti y lo que es un sufrimiento hay que acabarlo y por eso aparece también la eutanasia que se legaliza también y se dan incluso esos títulos esos eufemismos de muerte dulce cuando realmente estamos acabando con la otra persona cuando es un homicidio o un suicidio acompañado porque precisamente el hombre ha perdido de vista esta gracia ha perdido de vista que este don que tiene la vida es un don que viene del cielo y que no es suyo que es simplemente administrador de él y que su vida por frágil por precaria que sea es siempre un don de Dios y si seguimos adelante vemos como esta sociedad este mundo moderno digamos va bañando precisamente esta cultura de la muerte y si nos metemos en todas las partes de bioética y demás todos estos embriones que utilizan como material material biológico para hacer vacunas para hacer medicinas para hacer no sé qué cosas ¿no? no matarás porque nosotros tenemos la certeza que la vida humana empieza cuando el espermatozoide se une con el óvulo desde el momento de la concepción hay vida humana esa es una persona totalmente distinta a su padre y a su madre aunque tenga que depender de su madre para poder crecer pero no es un órgano de su madre es una vida es una vida totalmente independiente es una vida querida por Dios que tiene dignidad humana es impresionante y podríamos seguir y dar muchísimos ejemplos de cómo esta cultura poco a poco se ha ido metiendo la muerte dentro de nosotros de lo que se ha hablado tanto en este tiempo la cuestión climática la cuestión ecológica destruimos nuestro planeta y en esa manera atentamos contra la vida del futuro contra la vida de las generaciones que vienen tenemos una responsabilidad grandísima de dejar al mundo un mundo o igual o mejor del que encontramos pero que estamos dejando las generaciones futuras un mundo sin agua sin aire un mundo en el cual no se puede vivir es profundísimo este mandamiento abarca muchísimas realidades del hombre pero a lo mejor te dirás pero bueno son cosas relativamente muy grandes para mí pues yo en todas esas cosas no he tenido mucho que ver entonces intentemos aterrizarlo un poco a nuestra vida a nuestro hoy porque es un mandamiento para nosotros también porque este mandamiento está relacionado precisamente con muchos pecados que son cotidianos en nuestra vida este no matarás es una invitación precisamente a no a no hacer violencia a no meternos en la ira en la venganza en el odio que son todos pecados que van contra la vida que son pecados que cancelan a nuestro hermano el otro deja de ser un hermano deja de ser prójimo para convertirse en un enemigo y muchas veces así vivimos nuestra vida mirando al otro deseando la venganza como me hizo esto me lo tiene que pagar pensando mal del otro llevado siempre la violencia de la ira porque me hicieron esto porque esto no va de acuerdo a lo que yo pienso y esa ira y esa violencia se va digamos también para que la vamos un poco desmoronando no para que la vamos un poco haciéndola más palpable en nuestra vida se ve con hechos muy concretos porque el no matar también tiene que ver con el no despreciar porque hay una forma muy sutil de matar al otro que es el desprecio es el silencio cuánto tiempo llevas sin hablar con el otro cuánto tiempo llevas con el que está al lado que te sientas en el comedor y solo hablas por un lado porque no quieres no quieres ni mirarlo que pasas por el pasillo y agachas la cabeza para que el otro ni te mire cuántos desprecios cuánta indiferencia no hay una violencia más grande que precisamente el silencio no lo determino no le hablo es una violencia es una violencia enorme tantas veces pasan los matrimonios tu esposo te hizo algo tan ni una sola palabra y pasas una semana entera sin hablarle una violencia enorme porque en la palabra está precisamente la posibilidad de comunión la posibilidad de reconciliación la posibilidad del perdón y si seguimos nos encontramos con tantos otros elementos de este pecado no calumniar no hablar mal del otro porque lo estás matando estás destruyendo la imagen del otro en aquel que te escucha y con cuánta facilidad hablamos mal del otro juzgamos al otro y hablamos mal del otro sin saber el otro en qué situación se encuentra y le quitamos su fama y empiezas a hablar con el compañero que está al lado si ves este que es un desgraciado si ves mira como es de Lambón mira si ves lo que ya ya está ahí hablando con los formadores otra vez si ves este que es un legalista no sé no sé qué o no sé qué piensas no calumniar no hablar mal del otro porque eso es una muerte también es una muerte y hay otro otro aspecto que también es profundísimo otro aspecto que es profundísimo también que es el egoísmo el egoísmo el egoísmo va contra no matar sí porque el egoísmo nos va configurando de tal manera que el otro no lo vemos y tranquilamente el otro se puede estar muriendo en mi puerta y no me importa un poco esa parábola del del rico epulón y de Lázaro que muere en su puerta de hambre y Lázaro ni se da cuenta no Lázaro no perdón el rico epulón ni se da cuenta y eso puede pasar en nuestra vida que está el otro al lado que necesita una palabra que necesita una ayuda que a lo mejor está el pobre muriendo en nuestra puerta y tú y yo no nos importa no matarás y finalmente dedicado a nosotros mismos porque es un pecado que abarca tantas cosas no atentar contra nuestra propia vida no despreciar esa vida que Dios te ha regalado y se desprecia cuando atentamos contra ella con nuestras esclavitudes con nuestros vicios con nuestras dependencias llevando nuestra vida de extremos no comiendo más de lo debido tomando más de lo debido la droga es un atentado enorme contra nuestra propia vida el emborracharse es un atentado contra nuestra propia vida porque pones en juego tu vida y la vida de los demás poner tu vida innecesariamente en riesgo tirarte no sé qué cosa para hacer no sé qué cosa ponerte a saltar de un edificio a otro simplemente por diversión y te falla el salto y práquetes hasta ahí llegaste eso es atentar contra contra la propia vida pero bien hermanos para terminar porque no me quedo ya me alargué muchísimo esta palabra no solamente intenta darnos a nosotros ponernos delante digamos estos peligros esta palabra es como estas vallas ya decía Tonino lo he dicho varias veces esta expresión estas vallas que nos protegen a nosotros sino que es una palabra que sobre todo nos invita a ti a amar como decía el canto que hicimos y la lectura que hemos proclamado el Señor nos invita a amar porque no solamente estas diez palabras no es una ética de mínimos no es hacer un mínimo para poder convivir es una palabra de vida eterna que te impulsa que te llena de vida y te invita a amar a entregar tu vida y poder amar amar incluso aquel que es tu enemigo precisamente porque amando es la única manera de darle al otro la posibilidad de vivir porque en este no amar está precisamente dentro el cuidar el velar por la vida del otro el darle al otro la posibilidad de existir de ser y de ser como él es no como tú quieras que sea y para eso es necesario poder amar entonces es una invitación fantástica amar amar porque él nos ha amado hacer lo que él ha hecho por nosotros porque si gratuitamente él ha muerto por nosotros nos ha amado para que tú y yo pudiéramos amar para que tú y yo pudiéramos tener vida él nos regala su espíritu santo para que tú y yo podamos hacer lo mismo con el que está al lado para que tú y yo pudiéndolo amar le demos la posibilidad de vivir entonces bien hermanos terminemos continuemos estos lados pidamos el espíritu santo al señor que pueda sellar en nuestra vida esta palabra esta palabra que es una palabra maravillosa que no tiene que escandalizarnos de nuestros pecados que a lo mejor nos vemos ahí reflejados en tantos aspectos hoy no miremos estos pecados nuestros miremos a cristo que viene a nosotros con una palabra de perdón y que viene a nosotros con esta palabra que es como este proyecto como esta imagen que Dios quiere hacer en ti y en mí que quiere darse esta vida en nosotros para que tú y yo podamos amar y podamos dar la vida a aquel que vive con nosotros alzando los ojos hacia sus discípulos Jesús decía dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos seréis cuando os odien os injurien a causa del hijo del hombre alegraos ese día que vuestra recompensa será grande en el cielo hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto amad a vuestros enemigos haced del bien a los que os odian amad a vuestros enemigos haced del bien a los que os odian al que te hiera en una mejilla ponle también la otra al que te hiera en una mejilla preséntale también la otra al que te quite el manto no le niegues la túnica al que te quite el manto al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames amad a vuestros enemigos haced del bien a los que os odian amad a vuestros enemigos haced del bien ven a los que os odian no juzguéis no juzguéis no juzguéis no condenéis no condenéis perdonad 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 y seréis perdonados